Hola, soy el abogado Fran Carrillo, somos abogados de inmigración, defendemos casos de deportación, hacemos papeles para la residencia y la ciudadanía. Las leyes de inmigración han cambiado y ahora son más estrictas. Si usted tiene orden de deportación o si lo arrestan para deportarlo, usted tiene derechos y nosotros podemos defenderlo. Si usted lleva más de 10 años en este país y tiene algún hijo nacido aquí, o si tienen padres o esposo o esposa con estatus legal, nosotros podemos parar la deportación. Si tiene algún negocio o propiedad en los Estados Unidos, eso puede beneficiarlo también. Llame al abogado Fran Carrillo, yo quiero ayudarlo. Llame al número que está en pantalla. Si lo arrestan, no hable, no dé ninguna declaración jurada, no firme ningún documento sin tener a un abogado presente. Yo quiero ser su abogado. Llame al abogado Fran Carrillo al número que está en pantalla. Hay otra manera de legalizar su situación. Si usted ha sido víctima de violencia doméstica que se ha reportado a la policía o si usted ha sido víctima de un crimen o ha sido testigo de un crimen que se haya reportado a la policía, también se puede legalizar su situación y la de su familia. Mi oficina de Palm Beach County está en el 2393 South Congress Avenue, Suite 201, cubriendo los condados de San Lucy, Stewart, Okichobi y Palm Beach. Nosotros somos inmigrantes igual que usted. Por eso entendemos su situación. Queremos ayudarlo. Llámeme ahora. Llámeme. 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 Llámeme.